Son posiblemente los dos mejores terminales de gama media del momento El P20 Elite era el líder indiscutible con un diseño increíble Una gran pantalla a pesar de su notch Un buen rendimiento y sobre todo por una muy buena cámara principal El Xiaomi Mi A2 ha venido a ponerse lo difícil Por ofrecer unas impresionantes características a pesar de sus carencias A un precio prácticamente imbatible ¿Buscas un buen móvil de gama media? Pues quédate porque alguno de los dos es el que andas buscando Empezamos Hola que tal, muy buenas, soy Juan Antonio Morales, ya me conoces Y esto es Urban Ticno Por cierto, tanto el Xiaomi Mi A2 como el Huawei P20 Elite se mueven cerca de los 300€ Y en este precio hay otro gama media premium, por cierto de Samsung Que puede hacerle frente Y es este Samsung Galaxy A8 Así que échale un vistazo al vídeo que tenemos del mismo En el canal de Orange España Cuanto mejor informado estés, mejor comprarás Así que ya sabes En cuanto al diseño las diferencias son evidentes Desde mi punto de vista es más bonito el Huawei P20 Elite Aunque esto ya sabéis que es algo bastante subjetivo Con un gran diseño más premium A pesar de que sus biseles no son nada discreto También por su construcción en cristal y también por el color que es bastante llamativo En el frontal sin apenas detalles Y con una pantalla que ocupa prácticamente todo el frontal De la misma manera la parte trasera En la que destaca la cámara principal Que sobresale un pelín de la propia carcasa Casualmente la misma ubicación y colocación en vertical Que tiene la cámara principal del Xiaomi Mi A2 Que sobresale un pelín más de la carcasa Que la del P20 Elite Esto provoca que baile un poquito más Si tenemos el móvil en la superficie y estamos escribiendo sobre él En este sentido su diseño es más sobrio Pero también se ve un terminal con un buen diseño Que no destaca en nada Es por eso por lo que quizás nos gusta tanto Su pantalla es más grande y aprovecha más el frontal Que su antecesor Aún así sus márgenes son mucho más evidentes Que los que acompañan a la pantalla del Huawei P20 Elite En la mano la verdad es que los dos son muy cómodos La sensación es muy agradable Gracias a su construcción en los dos casos En el Mi A2 es en un cuerpo unibody de aluminio Sin biseles en los bordes Que además son curvos más pronunciados que el anterior modelo Para favorecer eso mismo el agarre El P20 Elite apuesta por cristal en la parte trasera Y un borde de aluminio curvo Pero con líneas más rectas Es posiblemente por lo que ofrece un mejor agarre Que el Xiaomi Mi A2 También por su tamaño más compacto Que se debe en gran parte a una pantalla más pequeña Y que además como hemos visto aprovecha más el frontal Así que con todo el anterior me quedo con el diseño De este Huawei P20 Elite Aunque sea algo subjetivo Pero hay que reconocer la personalidad de este dispositivo Frente a la sobriedad del Xiaomi Mi A2 Y ahora sí vamos a hablar de la pantalla Otro aspecto importante La diferencia más apreciable es en cuanto al tamaño De 5,84 pulgadas la del Huawei P20 Elite Y de 6 pulgadas la del Xiaomi Mi A2 Sin embargo la del Huawei P20 Elite es más espectacular Sobre todo porque ocupa prácticamente todo el frontal A excepción del margen inferior Y del dichoso notch Que ya sabéis que no me gusta Pero en apenas unos minutos te olvidas de que está ahí La resolución es la misma Full HD Plus Porque ambas tienen ese nuevo formato más alargado La experiencia con ambas ha sido positiva Pero mejor con la del P20 Elite En cuanto a nitidez están a la par La diferencia se aprecia en los blancos Que tiran a fríos en el caso del Xiaomi En este sentido además en el P20 Elite Podemos configurar además el tema de la temperatura del color Cosa que no podemos hacer en el Xiaomi Mi A2 Es de lo mejor de MUI Que es la capa de personalización del terminal de Huawei Y sobre esto también se ven más vivos los colores en el Huawei Que en el Xiaomi Y por último donde también se aprecia la diferencia Y por lo que me quedo definitivamente con la pantalla del Huawei Es por el nivel de brillo Muy superior al del Xiaomi Mi A2 Que se le echan falta un puñado de nits Con el P20 Elite no tendrás ningún problema A la hora de visualizar contenido en exteriores Es por esto por lo que me quedo con la pantalla del Huawei P20 Elite La verdad es que me encanta A pesar de que su tamaño sea un poquito más pequeño Que la del Xiaomi Mi A2 Y también a pesar de su notch La verdad es que me encanta Y me quedo con ella Si por algo saco a pecho el nuevo Xiaomi Mi A2 Es por su rendimiento Y aquí frente al Huawei P20 Elite Lo ha vuelto a demostrar Aunque ya te avanzo que el Huawei P20 Elite También ofrece un rendimiento más que a la altura De la mayoría de los usuarios Pero sí La superioridad del Xiaomi Mi A2 Se nota Y en parte es culpa a su procesador El Qualcomm Snapdragon 660 Al que le acompañan 4 GB de memoria RAM Un chip de gama media es verdad Que del año pasado Pero con unos muy buenos resultados El P20 Elite viene con un procesador de la casa El Kirin 659 Que también llevaba el Mate 10 Lite Del año pasado Los dos durante los días de pruebas Han mostrado más que solvente Una muy buena experiencia Pocos parones me he encontrado Quizá algún lag puntual Al abrir el cajón de noticias En el caso del P20 Elite La diferencia donde se nota Es a la hora de abrir aplicaciones Sobre todo las más pesadas Aunque la diferencia Tampoco es exagerada Como estáis comprobando Y para salir de duda Hemos pasado también La herramienta Geekbench 4 Para medir precisamente esto Y hemos comprobado Que el Mi A2 Ofrece un mejor resultado Que el P20 Elite Por cierto Aquí tengo que hacer un parón Importante En cuanto al tema Del almacenamiento interno El Xiaomi Mi A2 Objeto de esta comparativa Viene con 32 GB De capacidad Lo malo Que no tiene entrada Para una micro SD Algo que si tenemos En el Huawei P20 Elite Que además viene en este caso Con 64 GB De almacenamiento interno Es por eso Que si optáis Por el Xiaomi Mi A2 Os recomendaría El modelo de 64 GB La mayoría No vais a tener problemas Con 32 GB Pero pensando en la larga Y porque por unos euros más Tienes el modelo De 64 GB Yo optaría Por ese segundo modelo Es mi recomendación Pero si por algo Me quedo Con la experiencia Que me ha dado Este Xiaomi Mi A2 Es porque viene Con Android One Una versión prácticamente Pura de Android Sin florituras Simple Y que favorecen A que este Xiaomi Se mueva de maravilla Es verdad Que se echan falta Las muchas opciones Que ofrece La plataforma de Xiaomi Pero yo me quedo Con Android One El P20 Elite Viene con EMUI Una capa de Huawei Que ha mejorado notablemente Que ofrece Muchas más opciones Que Android One Pero que sigue estando Por debajo De MIUI O que otras capas De personalización Conocidas En cuanto a la experiencia Como tal Con la misma Ninguna pega Y que del sensor de huellas Pues en los dos casos Está ubicado En el mismo lugar En la parte trasera Un lugar fácil Y cómodo Llegar a él Por otro lado Aunque ya sabes Que yo prefiero El frontal En el caso del Xiaomi Mi A2 Es verdad que es más grande Y se agradece ¿Y cuál es el más rápido? Pues un pelín más El del P20 Elite Aunque la diferencia Tampoco es exagerada Los dos sensores Además responden De una manera efectiva Donde sí que se aprecia Más la diferencia Es en el reconocimiento facial En el P20 Elite Funciona de una manera Más rápida Que con el Smart Lock Del Xiaomi Mi A2 De todas formas Es lo que decimos siempre No es el sistema Más recomendable Para desbloquear Nuestro dispositivo Así que en cuanto A seguridad biométrica Me quedo con el Huawei P20 Elite En este caso ¿Pero qué hay Del apartado fotográfico? Porque yo creo Que es el apartado decisivo Pues aquí Hay un claro ganador Lo vamos a ver A continuación Lo que está claro Es que los dos cuentan Con un doble sensor De 20 más 12 megapíxeles En el caso Del Xiaomi Mi A2 Y de 16 más 2 megapíxeles La del P20 Elite Pero la clave Es en este caso La apertura Más amplia En el caso Del doble sensor Del Mi A2 F1.75 Frente al F2.2 Del sensor principal Del P20 Elite Pero vamos a la interesante A los resultados Y no hay duda La del Mi A2 Hace unas mejores fotografías En prácticamente Toda la situación Es una cámara Que vuelve a estar A la altura Ya lo dijimos Posiblemente la mejor En este rango de precio Pero eso no significa Que la del P20 Elite Sea mala Para nada Ya estoy comprobando Que no se queda muy atrás Los resultados son similares Aunque es verdad Que se aprecian más nítidas Las fotografías hechas Con el Xiaomi Y con esas situaciones De alto rango dinámico La del Mi A2 También hace un mejor trabajo Lo mejor en este sentido Es que podemos seleccionar El modo HDR De forma automática Con el terminal de Huawei Es necesario ir a ese modo Como tal Además en ciertas situaciones Suele quemar la zona Más iluminada Y por último Respecto a los colores Las del Mi A2 Están en ese punto justo Incluso en algunos momentos Se echa en falta Un poco más de viveza Las del P20 Elite Se ven más coloridas De noche o con poca luz En los dos casos Baja la calidad drásticamente Es inevitable el ruido Como en la mayoría De terminales Y más en la gama media Y de nuevo El Mi A2 Vuelve a ofrecer Unos mejores resultados Y si por algo Tenemos un doble sensor Es para esas fotos En modo retrato Que nos encanta En este caso La del Xiaomi Mi A2 Vuelve a estar por encima Mi cara se ve más nítidas Y el efecto en general Se ve más natural Con el terminal de Xiaomi ¿Y qué tal en cuanto A la grabación de vídeo? Pues aquí los dos Son capaces de grabar A Full HD Incluso a 4K En el Mi A2 Los resultados No están nada mal En ambos casos Pero sí que se aprecia Una mejor estabilización Con la cámara Del terminal de Xiaomi Se agradece También se aprecia Esa misma calidad En la grabación A cámara lenta Que también me ha sorprendido La del Mi A2 Así que no hay duda Me quedo con la cámara principal Del Xiaomi Mi A2 ¿Pero qué hay de la cámara frontal? Pues aquí lo tenemos Más complicado Pero yo creo que me quedo Con la frontal Del Huawei P20 Elite Sobre todo porque Con menos luz Ofrece un mejor resultado Y sí También tengo que reconocerlo Por su modo belleza Que a mí me viene muy bien Y nos vamos acercando Al final de esta comparativa Con un tema crítico La batería Y es que aquí Ninguno de los dos Destaca una pena Porque es quizá La mayor crítica Que podemos hacer A los dos dispositivos En este caso Tienen la misma capacidad De batería 3000 mAh Bueno 3010 En el caso del Xiaomi Mi A2 No creo que sea por eso 10 mAh Pero sí que hay que reconocer Que el Xiaomi Mi A2 Ofrece una mejor autonomía Tampoco mucho más También te lo digo Y es que con los dos Vas a llegar justo al final del día Pero posiblemente Con el P20 Elite Lo vas a tener más complicado Ofrece en torno a 3 horas y media Y 5 horas de pantalla Y en torno a las 5 horas y media De pantalla El Xiaomi Mi A2 Esto ya sabéis Que depende del usuario Pero para que os hagáis una idea Los dos cuentan por supuesto Con carga rápida Y aquí el P20 Elite Se carga más rápido En poco más de una hora Se ha cargado completamente Mientras que el Xiaomi Mi A2 Necesita algo más De una hora y media Que tampoco está nada mal Ninguno de los dos Eso sí Me sorprende sobre todo En el caso del P20 Elite Porque su carcasa trasera Es de cristal Ninguno de los dos cuenta Ya digo Con carga inalámbrica Y otra cosa que quiero destacar Del Huawei P20 Elite Es que sí cuenta Con conectividad NFC Algo que no tenemos En el Xiaomi Mi A2 Muchos usuarios Ya nos hemos acostumbrado A pagar con el móvil Y lo echamos muy en falta En el caso del terminal de Xiaomi Así que bravo por Huawei Por incorporarlo en este dispositivo Y antes de decidirme Por alguno de los dos Que ya sabéis Que siempre me mojo Vamos a hablar del tema Del precio Que también es importante Y que hay que tener en cuenta A la hora de cantarse Por alguno de los dos Precio Del Xiaomi Mi A2 Por 213€ El modelo objeto De esta comparativa El de 4 y 32 GB De almacenamiento interno 230€ El modelo de 4 y 64 GB De almacenamiento interno O sea muy poquitos euros más Que es el que yo os recomendaría Y finalmente El modelo de 6 GB De memoria RAM Y 128 GB De almacenamiento interno Entre los 280 Y 290€ El Huawei P20 Elite Por apenas 280€ 290€ Estáis ahí Cerca de los 300€ Ya sabéis que si estás interesado En cualquiera de los dos Y también para que le eches un vistazo Te dejaré los mejores enlaces Para comprar cualquiera de los dos ¿Dónde? En la caja de descripción Y ahora sí Voy a decidirme por alguno de los dos Quizás pueda sorprenderte Pero me quedo con este Xiaomi Mi A2 Y lo hago sobre todo Por la experiencia Que me ha dado Por su cámara principal Y por ese plus En cuanto a la autonomía Que no me ha dado El Huawei P20 Elite Aunque tampoco es para tirar cohetes ¿Qué echa en falta del dispositivo? Pues un poco más de memoria Sobre todo El tema de una entrada Para una microSD Que echa en falta También el tema De la conectividad NFC Y sobre todo La entrada para auriculares He tenido que tirar Del adaptador Que sí que viene en la caja Pero es muy fácil perderlo Creo que lo dije En mi Twitter O en Instagram Que bueno Que lo perdí Ahora lo he vuelto a encontrar Pero es muy fácil perderlo Y es una entrada Que sí que tenemos En el Huawei P20 Elite Y también esa conectividad NFC ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Con el Xiaomi Mi A2 O con el Huawei P20 Elite? Dímelo en los comentarios Que ya sabéis Que siempre me gusta mucho leeros Si tenéis cualquier duda También podéis dejarla Por ahí abajo Y si tenéis Cualquiera de los dos dispositivos También me encantará También leer Vuestra experiencia Con alguno de los dos Espero que os haya gustado Esta comparativa Si es así Te agradeceré muchísimo No sabéis cuánto Que le des un gran me gusta Un gran like Bien fuerte Y que por supuesto Lo compartas En todas tus redes sociales Muchas gracias Hasta la próxima Chau 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 Chau